Estamos aquí contentos de poder estar entregando este reencarpetamiento de concreto asfáltico que se realizó hace tiempo y que bueno, ya lo acaban de comentar, es un espacio que era muy necesario pues rehabilitar porque es una entrada o salida para muchos y sobre todo verdad un libramiento que conecta, como bien lo dijo el síndico, con todo el centro de nuestro municipio. Esto es uno de los compromisos que hoy se vuelven hechos y que con mucho gusto hasta el último día de nuestra administración seguiremos trabajando por y para nuestra gente. Y enhorabuena para la comunidad de La Guadalupana, para el kilómetro 88 y para nuestro municipio de Tlaclauca.